¡Cambio! 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 Y ahora está detrás del litio y con la extracción está consumiendo las napas de agua, los ríos, está matando a nuestros poblados, allá en el norte, en Atacama, en San Pedro Atacama. Y en el sur, nuestros mapuches están en una lucha eterna por recuperar su territorio robado en esa mal llamada pacificación de la Araucanía. Están hoy día sus tierras en manos de las forestales. Gracias. La verdad es que son muchos los caídos en esa larga lucha, muchos los presos políticos, muchos sus mártires. Queremos recordar a unos para recordarlos a todos. Esto es un tema de coliqueo del grupo Che Joven. Esto se llama Nuestro Mensaje, está dedicado a Matías Catrileo. ¡Cambio! 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 ¡ supp!!! ¡Cambio! ¡Cambio! Haroldpl..... Steve. Goers. Co- ¡Cambio! En esa foto, dejamos la luna Y una de las manos Cantó al desmano María Gracias por ver el video